Este es, bueno, humilde, humilde el premio, y nos hizo recordar que, bueno, que siempre se entregan premios en las finales, vieron como que siempre se reconoce al mejor. Está bueno, es igual, está bueno. Y bueno, y nos acordamos por ahí que en la Supercopa Argentina, que juegan el campeón de la Copa Argentina y el campeón del campeonato local, no tenían el presupuesto de la UEFA, pero bueno, buscaron, no les dio para una copa, y en la Ucha Costa, no sé si tenemos la foto, le dieron una parrilla. Claro, el asado está caro, el asado, ponelo vos si querés cocinar la parrilla. La parrilla. Por lo menos es útil. ¿En qué momento todos llevando la parrilla dijeron, esto está bien? ¿Dónde estaba esa parrilla durante el partido? ¿Cómo nadie fue ese momento? ¿Cuántos ok pasó esa parrilla para sacar ahí, no? Exactamente. Pero bueno, no es el único premio, ¿no? No es el único premio. En Paraguay también, en Paraguay están incursionando en eso, pero no solo en eso, sino que parece que están incursionando también en el siglo XVIII, porque a una jugadora de fútbol femenino de Olimpia le dieron el premio a la figura de la cancha y no tuvieron la mejor idea que darle esto, un juego de ollas y sartenes. Son los hijos de puta. Pará, la chica muy bien, se posó bien y todo, yo le mandaba a la mierda. Claramente no daba, pero es un gran regalo, ¿verdad? Para cualquiera. Sí, pero no daba. Yo si me estoy mudando, aviso, si me quieren regalar una de esas, también, bienvenida sea. Es que, boludo, antes de la copita esa que le dieron a Rodri, dame cualquier cosa, producto, lo que fuera. Segunda división de Uruguay, ya el presupuesto se acota un poco más. Ay, no veo. ¿Cuál es la división de Uruguay? Quinta fecha, un chabón hace dos goles y ¿qué le dan? Set de verduras, sí, un kit de verduras, coniato, zanahoria. Un bolsón. Hay más, esto pasó en Sudáfrica ya, porque podemos ir más lejos, a un tipo que por ser figura del partido le dan un chip con 5 gigas de datos. No lo puedo creer. O sea, para que mensajea a quien quiere y le querés contar a tu vieja que fuiste la figura. Mirá, mamá, la rompí, la sé videollamada, 5 gigas de datos con Telcom, un golazo. Pero bueno, pero avisás a toda tu familia, está bueno. Ahora vamos a Gana. En Gana. Y bueno, el presupuesto se acorta, amigo. ¿Qué les cuesta? Una chancleta. Están buenas. Gerson, ¿tenés esas chancletas vos? Yo y Mado J, yo. ¿Tú Mado J? Pero estas chancletas, me llama la atención que no vienen en caja, ¿no? Estas chancletas, hay que ver de dónde... Hay lositos que las compraron ahí a la salida. No, parece las que compras a los manteros, ¿viste? Lo peor que me mató. Claro, y el chabón, ¿viste? Como haciendo ese cargo como a mí, agradecí. ¿Viste? Por lo menos para mí. El sponsor. Tenemos más, ¿no? Si, fútbol de Polonia. Sí, fútbol de Polonia. Qué mejor que una gallinita, ¿no? Para acompañar, para tirar ahí a las brasas. ¿No? Una gallina para festejar. ¡Mado River! ¡Mado River! Creo que es grave, ¿no? ¡Mado River! A ver. Una gallina van a matar, boludo. No creo que las agrupaciones de animales estén contentas, pero... Esta es la más polémica que las Tramontinas. Pero yo les puedo asegurar que ni la gallina, ni la parrilla, ni las verduras son tan polémicos como los premios que dan en Perú. En Perú. Tenemos el premio que dieron en Perú. Perdón, ¿esto dónde fue, Roque? No, miráte este. No. ¿Pero está chequeado esto? ¿Esto es un premio? ¿Esto es un premio? ¿Y a quién le dieron este premio? Eso es un muerto. Yo no sé si es al peor jugador habrá sido, pero eso es un muerto y le tiraron el... ¿No será un atagullo de chocolate? ¿Qué puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Está brillando mucho? ¿Qué sabe? ¿Vos te ríes que es porque es un chocolate? Igual, esto tiene pinta de los videos que vienen de Brasil, despedimos al compañero, no, despedimos al compañero haciendo el último gol, que le tiran la pelota para que rebote y entre. Sí, está raro. Hay olorcito a qué es esto. ¿Pero estás seguro que es un premio a esto o es un tipo de emenaje? Medio raro. Hay olor a despedir ahí, ¿eh? Sí. No sé. 80 kilos de fiela, dice la gente. De... ¡es bir. ¿Qué? ¡Chai!